van a tener este formato. Este formato es el formato de la OMS que tienen todas las instituciones y es el formato de cirugía segura. ¿Listo? Este formato está diseñado para evitar que se produzcan eventos adversos e incidentes y mucho menos eventos en dinero. ¿Listo? Ustedes van a encontrar tres columnas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Las estamos viendo? Sí, tres columnas. Una columna que habla, generalmente este formato lo llena la auxiliar de la enfermería de la sala. ¿Listo? Y al final está la firma de todo el equipo quirúrgico, incluido nosotros. ¿Listo? Entonces, ustedes van a encontrar una primera columna que habla de la entrada. Esto se hace antes de la inducción a la anestesia. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver ahí? Si el paciente es el paciente, ¿qué es? Confirmamos el nombre del paciente, la identificación del paciente. Si viene marcada su zona donde se va a operar. ¿Sí? Entonces, si es una extremidad, si es la extremidad derecha, si es el brazo que esté marcado. ¿Listo? Eso lo hacen en admisiones, cuando recién entran los pacientes a salas de cirugía. ¿Listo? Entonces, yo debo comprobar que mi paciente esté marcado, que sea mi paciente correcto, que sea el número de cédula correcto. ¿Listo? Que tenga todo el papeleo, que tenga los consentimientos informados firmados, que los exámenes estén en la sala, que todo el equipo quirúrgico esté en la sala, y que por nuestra parte, con instrumentadores quirúrgicos, tengamos todo completo en la sala. No se puede anestesiar el paciente hasta que yo no confirme que todo está completo y estéreo. ¿Bien? Completo y estéreo. ¿A qué me refiero con eso? Que hay dispositivos que son especiales, ¿cierto? Como, por ejemplo, lo de ortopedia. Entonces, hay remisiones que vienen para los pacientes. Entonces, yo, como instrumentador quirúrgico, debo constatar que esté el soporte técnico y que esté el material a usar, y que obviamente esté estéreo. ¿Listo? No se puede empezar una cirugía sin confirmar esos sitios. ¿Bien? ¿Qué más dice? Si necesita, por ejemplo, cuánto más o menos, calcular lo que va a tener de hemorragia. Si necesita hermos cultivos. Si va a salir patología. Todas esas cositas van marcadas allí. Ustedes lo van a tener que hacer en cada práctica. ¿Listo? Porque vamos a ir haciendo las paradas de seguridad. Esta es la primera parada de seguridad. Apenas ingresa al paciente. Apenas ingresa al paciente, ahí va también otro formato, que es el segundo formato, que lo vamos a tomar como formato, que es el tablero. Entonces, ustedes se han dado cuenta que el quirófano, los quirófanos abajo, tienen tableros. ¿Cierto? Entonces, como yo estoy confirmando el nombre del paciente, la edad, todo eso, eso lo va anotando la auxiliar en el tablero. Ese es el segundo formato. ¿Listo? Primer formato, de cirugía segura. Segundo formato, el tablero de la sala de cirugía. ¿Listo? Ahí estoy plasmando lo que estoy chuleando aquí. El nombre del paciente, dónde lo voy a operar, si necesita UCI, si necesita hemocultivo, si necesita todas esas cositas. ¿Listo? Segunda columna, dice, antes de la incisión cutánea. Allí, generalmente, esa pausa la hacemos nosotros, como instrumentadores quirúrgicos. Se supone que antes de anestesiar el paciente, todo el mundo se presenta en voz alta. Todos. En la segunda, independiente de que el paciente esté dormido o no, dependiendo de la anestesia, también nos presentamos. Nosotros, como instrumentadores, ¿qué vamos a decir? Vamos a hacer nuestro recuento. Entonces, arreglamos la mesa, vestimos el paciente y vamos a hacer la incisión quirúrgica. Antes de hacer la incisión quirúrgica, dictamos los recuentos. Ojo ahí. Todo se cuenta. ¿Qué quiere decir? Yo voy a contar el instrumental. Yo les escondo las pinzas. Entonces, cuenten el instrumental de verdad. ¿Listo? Entonces, deben contar el instrumental. En algunas instituciones dictan cuánto es el instrumental. Entonces, digamos, 35 instrumentales. ¿Sí? ¿Cuántas compresas tengo? Si tengo gazas. ¿Cuántos contocuzantes tengo? Entonces, ustedes van a ver que pronto en el tablero o aquí dice agujas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas agujas tengo? Si tengo agujas hipodérmicas, ¿cuántas tengo? Y ¿cuántas hojas de bisturí? ¿Bien? Todo se cuenta. Y ahí inicia de nuevo la presentación del equipo. Entonces, dicto el recuento. Mi nombre es Laura Diana Ramírez Pinzón, instrumentadora quirúrgica. Y ahí todo el mundo vuelve y se presenta. ¿Listo? Y hacemos la incisión. ¿Bien? ¿Sí? ¿Claro? Ahí hay otros ítems que le corresponden a, ¿cómo se llama? Al anestesiólogo. ¿Listo? Entonces, esos ítems hay que revisar. Por último, dice antes de que el paciente salga del quirófano. Entonces, generalmente este ítem, esta última columna, va a ir antes de que yo cierre al paciente. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el recuento también. Entonces, ahí vuelvo y dicto mi recuento, ¿cierto? Vamos a aprender cómo se hace el recuento con cosas abajo. Porque, ¿cierto? Yo estoy en el procedimiento y hay compresas que yo voto, ¿cierto? O gazas que yo voto. Y no es que yo me agache linda, me agacho linda a contar lo que voté. No, no vayan a hacer lo mismo que yo hice en mi primera cirugía. Que yo sí lo hice y me sacaron de cirugía. ¿Listo? Pero en mi época no existía la materia de introducción a la práctica. O sea, uno de tercero iba a práctica en quinto. Y no veía, en cuarto uno no veía nada de práctica. Entonces, agradezco que tienen ahora la introducción a la práctica. Porque ya no se equivocan tanto. Ya no sufren tanto. ¿Listo? De verdad, ay, no sufren tanto hoy sin llorar. ¿Listo? Entonces, aquí obviamente va a haber un ítem que dice que esté todo completo. Entonces, me debe dar la misma cantidad que yo tenía iniciando, ¿cierto? Obviamente pasa que a veces en algún procedimiento tengo que pedir de más, ¿cierto? De más compresas. Entonces, pido de más y tengo que contar. Y la auxiliar va sumando. Entonces, más cinco, más cuatro, más tres. Lo que nos pase. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al final la suma debe dar completa. Todo debe dar completo. Si no hay completo de algo, ¿qué pasa? Yuca. Eso ya es un incidente. O puede llegar a ser un evento adverso. Ya con el que yo tenga que tomar una radiografía al paciente. Para ver si se le quedó algo adentro. Ya es un evento adverso. Y ya toca hacer el protocolo del hombre. ¿Listo? Ahí les dejo la inquietud. ¿Por qué? Porque estoy exponiendo al paciente a rayos X. Cuando no tenía que exponerlo a los rayos X. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se llama este formato? ¿Cómo se llama este formato? Cirugía. Cirugía segura. Cirugía segura. Formato de cirugía segura. ¿Listo? ¿Cuál es el segundo formato? El tablero del quirófano. ¿Listo? Creo que no puse nada. El otro formato que tenemos nosotros que usar, que vamos a usar, es el tercer formato, que se llama el formato de indicadores. Ese formato va a estar en cada quirófano y es para pegar las cintas, ¿cierto? Las cintas indicadoras que tienen los paquetes, que tienen los paquetes, que tienen los equipos, que tienen los accesorios, van a ir pegados ahí inicialmente. ¿Listo? Cuando yo inicio a circular, yo despego las cositas. Uy, 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 cuidado ahí, cuidado. ¿Le dio un sueño por el almuerzo? Entonces, ¿qué? ¿Qué les estaba diciendo? ¿Que uno quitaba las cintas? Sí. Yo voy a quitar, cuando voy a empezar a circular, quito las cintas, ¿cierto? Esas cintas van pegadas en ese formato. Adicional, cuando ya después yo destapo mi paquete, reviso que está estéril, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sé que está estéril. Porque tiene un indicador interno químico, ¿cierto? Entonces, antes de yo circular las cosas, tengo que saber que el paquete está estéril. Entonces, ojo ahí, porque yo eso es lo que califico, ¿listo? Que me digan que el paquete pasó por un proceso porque quitan la cinta, ¿listo? Eso lo tienen que decir en voz alta. Entonces, paquete pasó por un proceso y pegan la cinta. Abren el paquete, aquí vamos a abrir la segunda envolvedera con técnica abierta. Se deben poner guantes para abrir la segunda envolvedera. ¿Por qué lo hacemos así? Porque practicamos técnica abierta. Y segundo, en Soacha se maneja así. En el sitio de rotación en Soacha, abren en la segunda envolvedera con guantes. Entonces, por eso lo vamos a hacer así. ¿Listo? Después de que yo abro mi segunda envolvedera, busco, como tengo guantes estériles sin acercarme al paquete, busco el indicador. A veces hay la banderita. Entonces, la banderita es el indicador con la cinta. Con una cinta que yo puedo jalar y me sale el indicador. Cuando yo compruebo que ya está estéril el paquete, está estéreo. Entonces, le entrego el indicador al auxiliar o me quito los guantes y lo coloco donde pegue la cinta. Cada cinta debe tener un indicador. ¿Sí? En las instituciones, ustedes se van a dar cuenta que existe ese formato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la forma en que yo compruebo que lo que se usó en el paciente estaba estéril. Y que pasó por un proceso. ¿Listo? Por eso se hace así. Y eso va dentro de la historia clínica del paciente. ¿Listo? De igual forma pasa con el instrumental. Entonces, instrumental, equipo de la paratomía, pasó por un proceso. Lo abrí. Cuando yo llego, ¿cierto? Ya comprobé que pasó por un proceso, ¿cierto? Circulé. Fui, me lavé, me vestí. Voy a bajar el equipo, ¿cierto? Busco el indicador. Porque como lo voy a contar, ¿cierto? Lo voy a contar, entonces busco el indicador. Equipo de la paratomía está estéril. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que comprobar nosotros. Cien. 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 Porque hay equipos que pasan por un proceso y no están estériles adentro de nuestras técnicas. ¿Qué? Pues lo único que me sirve es el indicador. El indicador interno. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuántos formatos vamos? Tres. Cuatro. Uy. Tres. Cuatro. Tres. El formato de cirugía segura, el tablero, el formato de indicadores. Cuarto. Hay otro formato que se maneja en las instituciones, que es para dispositivos especiales. Entonces, para cuando voy a hacer el gasto de un dispositivo especial, hay un formato especial. ¿Listo? Estos son los formatos que más o menos ustedes van a encontrar en las instituciones. El formato de cirugía segura también lo pueden encontrar como formato de pausas quirúrgicas. También. ¿Por qué son las tres pausas que se hacen? ¿Preguntas? ¿Dudas? Pausas. Hay un formato cuando se derroten a copas que era de reutilizar, o sea, que se reutilizaban ciertos instrumentos. Dispositivos. Pero eso no está establecido como formato, como universal, por decirlo así. Digamos que lo que yo les doy es como lo universal que tiene todo el mundo. Pero hay lugares donde sí, por ejemplo, no más las, las cánulas de, las, ¿qué? Las lariñas, pero las, con las que entúan, pero que son las máscaras, las máscaras lariñas. Esas tienen formato de reutilización, ¿sí? Hay lugares que tienen eso. Como hay lugares donde, como se desechan, pues no van a tener ese tipo de formatos. Entonces, pues, hay que tener en cuenta que depende de la institución. Bien. ¿Alguien me acompaña? Abajo.